¿Qué pasa con la comisaría de la comisaría de la comisaría? ¿Qué pasa con la comisaría de 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 la comisaría o descartar algún nivel de criminalidad en el episodio, si es que lo hubiera o si se trató de algún tipo de autodeterminación. En cualquier caso, es un escenario bastante incómodo donde el funcionamiento de la clínica tal cual lo conocemos es normal en algún punto, pero al mismo tiempo se está produciendo toda una operatoria por parte de la policía en la parte de la fachada del establecimiento, donde en este momento se va a proceder al ingreso de todos los equipos de la policía científica que van a hacer el ingreso al establecimiento. En este momento está produciéndose entonces, se ha autorizado ya el comienzo de lo que tiene que ver con el trabajo del área de la policía científica que están ingresando al sector. No hay mucha información disponible, tenemos la referencia de que esto sucedió alrededor de las 8 de la mañana y no se ha puesto ningún cerco de resguardo de lugar en la parte frontal del edificio, con lo cual entenderíamos que esto aconteció en otro de los laterales del edificio del HPR. Repito, funcionamiento normal del HPR en este momento, pero un fuerte operativo que incluye tres unidades de la policía de Río Negro, comisaría segunda jurisdiccionalmente y también la policía científica. A ver, está el subcomisario Guastavino, un segundo Guastavino, lo que nos pueda adelantar respecto a estar llegando aquí al lugar de los acontecimientos, lo que nos pueda adelantar de los sucedidos, sabemos que está en pleno proceso la investigación, ¿no? Exacto, sí. Estamos con nacimiento, 8 y media aproximadamente, de una persona que se había arrojado de un segundo piso del HPR, es un paciente con COVID positivo y con síndrome de abstinencia por alcoholismo. Y posteriormente a eso, bueno, se le hacen estudios y tomamos conocimiento horas después, cerca de las 9 que había fallecido. Estamos hablando de una persona mayor de edad, de 39 años, que se mandó internado desde el día 19. Así que, bueno, son las circunstancias que se tratan de establecer. Y, bueno, estamos en materia investigativa. Lo primero que se realiza es saber si en qué circunstancia fue una autodeterminación, si hay algún signo de alguna circunstancia en la cual se pueda llegar a esclarecer la parte previa del episodio, pero entonces tenemos como información ya que la persona falleció. Sí, eso es afirmativo. Ahora estamos con tareas periciales, así que, nada, investigar ahora las causales del hecho, ¿no? Vemos que no se ha hecho ningún resguardo en la parte frontal del edificio del HPR, lo que nos indica que el episodio no pasó en este lateral. No, es en la parte interna del edificio. No, es en la parte interna del edificio.